La Dirección de Atención a Migrantes promueve en los 60 municipios pláticas de sensibilización para que adolescentes y jóvenes eviten migrar a la Unión Americana. El director de la DAM, Salvador Cote, destacó que se trata de un programa que también difunde valores familiares en escuelas públicas. Bueno, pues pretendemos que los jóvenes que están entre una edad de entre los 6 hasta los 18 años o 20 años, que estén conscientes básicamente de los riesgos que implica el poder cruzar la frontera de nuestro país hacia la Unión Americana. Y que, si bien es cierto que a veces es imposible detener a cada una de las personas en ese intento, pero sí es importante que sepan todo lo que conlleva el intentar cruzar esa frontera. En las pláticas se ejemplifican casos reales de migrantes que han cruzado la frontera, quienes testifican todos los riesgos a los que se enfrentan. Ahí también, con sus vivencias, creo que los concientizan mucho. Más aparte, nosotros les exponemos una serie de elementos, de información, que les va a ser de mucha ayuda porque les va a permitir tener la conciencia y la reflexión sobre el riesgo que implica irse a los Estados Unidos. Además, difunden con las presidencias municipales los programas y convocatorias de atención a los migrantes y sus familias, a fin de mejorar sus condiciones de vida e impulsar proyectos productivos. Adán Orales, Ahora Noticias.